¿Por qué somos fiscales activos? Porque nos dimos cuenta de que no alcanza con fiscalizar una elección dos días cada dos años. Entendimos que para sacar las mafias, la corrupción, el populismo y el autoritarismo de la Argentina, debemos ser fiscales de la República y defensores de los valores que nos unen todos los días. Por eso somos Fiscales Activos Argentinos. Los fiscales activos necesitamos llevar adelante tres fiscalizaciones. Antes de la elección, la fiscalización territorial. Durante la elección, la fiscalización electoral. Después de la elección, la fiscalización de datos. La fiscalización territorial es previa a la elección y consiste en comunicar y transmitir a nuestros vecinos, amigos y familiares, nuestros valores republicanos, democráticos, de libertad, de respeto a la ley, educación y cultura del trabajo. Lo que buscamos con la fiscalización territorial es evitar delitos, como la extorsión o amenazas a los electores obligándolos a votar por determinado partido político, el robo del DNI para votar por ellos, y evitar fraudes como el voto cadena. Otorgar libertad al elector, sacándolo de la opresión que puede ejercer un puntero sobre él. Construir ciudadanía, comunicando los derechos y obligaciones de un ciudadano y la importancia de ir a votar. Pregonar y transmitir nuestros valores, a través del respeto, la empatía, la escucha, contención y solidaridad. Difundir nuestras causas, como la justicia independiente, la defensa de la propiedad privada, no a los superpoderes o la boleta única. Informar, como por ejemplo, qué se vota en una elección legislativa o en qué consisten las PASO. La fiscalización territorial muestra por contraposición nuestra convicción, ideas y valores, versus la extorsión, chantaje o amenazas del puntero político. Los patriotas, unidos por el amor a la patria, versus los militantes que reciben órdenes de quien los somete. Es recomendable poder hacer la fiscalización territorial con los padrones electorales de la última elección, que puede proveerte el partido político por quien te sientas representado y por quien vas a fiscalizar. La fiscalización electoral la realizamos durante el acto electoral y consiste en hacer respetar el código electoral y los derechos de todos los electores, evitar el fraude y lograr la transparencia y veracidad en el recuento de votos y documentos del escrutinio provisorio. Para poder fiscalizar, sólo necesitas la autorización o poder emitido por el partido político que vas a representar y tu DNI. Necesitamos formar equipos de fiscales por escuela, con el objetivo de tener un fiscal de mesa por mesa y al menos dos fiscales generales en cada escuela donde se vota en tu localidad. El acto electoral consta de tres etapas, A, B y C, apertura, votación y conteo. La estructura de la escuela donde se vota consta de tres cuerpos. Uno, las autoridades, formadas por el comando electoral o fuerza de seguridad que custodia la escuela, las urnas y que el acto electoral transcurra con total normalidad. El delegado de la junta electoral, que no es más que un representante de la escuela, ya sea el director o vicedirector, que debe procurar que las instalaciones del establecimiento permitan el normal funcionamiento del acto electoral. Y, por último, el presidente y suplente de mesa elegidos por la justicia electoral. El otro cuerpo es el personal del correo, que entrega todo el material a la autoridad de mesa y lo retira una vez finalizado el escrutinio provisorio. El tercer cuerpo son los electores, o ciudadanos empadronados, que van a votar. Estos tres cuerpos son imprescindibles y suficientes para llevar a cabo la elección. Por lo tanto, puede llevarse adelante el comicio sin ningún fiscal. Recuerden que las urnas no se abren luego de la elección. Esto significa que se toma como verdadero lo que documente la autoridad de mesa. Por eso es fundamental la presencia de un fiscal capacitado que controle y haga respetar el código electoral para garantizar la transparencia del acto electoral. Apertura del acto electoral Los fiscales debemos llegar a la escuela a las 7 de la mañana y presentarnos con nuestro DNI y el poder firmado por el partido político que vamos a representar. Una vez que ingresamos a la escuela, inmediatamente cada uno debe ocupar su lugar. El fiscal de mesa rápidamente irá a la mesa que le toca fiscalizar y ocupará la segunda silla contando desde la puerta de acceso del cuarto oscuro. Los fiscales generales irán al aula del correo para controlar que el personal del correo entregue la urna y materiales al verdadero presidente de mesa, controlando que el telegrama de nombramiento sea auténtico y controlando en el padrón de afiliados que ese presidente de mesa no está afiliado a ningún partido político. Si a las 7.50 de la mañana tuviéramos alguna mesa donde se ausentaron las dos autoridades, entonces elegiremos como primera opción al suplente que está de más en otra mesa. Recuerden que no hay ningún artículo del Código Electoral que hable de reemplazar la autoridad de mesa por el primer votante. Eso es apenas un uso y costumbre. Por eso, si no tuviéramos un suplente de más en otra mesa, podemos elegir entre los votantes y no necesariamente estamos obligados a elegir el primero si desconfiamos o sospechamos que este primer votante ha sido impuesto por alguna facción política. Una vez que cada mesa tiene su autoridad, el fiscal de mesa ayudará al presidente a armar el cuarto oscuro, ubicando las boletas partidarias de izquierda a derecha y de menor a mayor según el número de lista. Luego se procederá a cerrar la urna previamente teniendo que el presidente mostrar la urna vacía a los fiscales presentes. Luego se confeccionará el acta de apertura que está en la primera hoja del padrón del presidente. Antes de dar comienzo a la votación, el fiscal de mesa debe consensuar con el presidente dos cosas. Primero, firmar como máximo cinco sobres por vez. Segundo, entrar a reponer boletas al cuarto oscuro cada diez votantes, como indica la acordada 111 del 2015, o cada vez que el presidente o los fiscales lo consideren necesario, como indica el artículo 98. Damos comienzo a la votación. Recuerden, la ranura de la urna debe mirar hacia los fiscales de mesa. Pueden votar solamente los electores que están empadronados. Todos los documentos son válidos para votar, incluso el que dice no apto para votar. El elector puede votar si se presenta con el ejemplar del documento que figura en el padrón o uno posterior. Nunca con un ejemplar anterior. El fiscal debe ver el DNI. Si la autoridad de mesa o algún fiscal cree que el elector está falseando su identidad, o sea, creemos que no es el dueño del DNI, se debe impugnar el voto. Se le permite votar, pero cuando sale del cuarto oscuro, el sobre de votación se coloca dentro de un segundo sobre, identificado como voto de identidad impugnada, con la huella digital y firma del votante y la firma de los fiscales impugnantes y así ingresa a la urna. Los fiscales firmarán cada tanda de cinco sobres con distinto color y pedirán a todos y cada uno de los electores, sin excepción, que muestren el sobre de votación y sus firmas antes de ingresarlo a la urna para asegurarse que es el mismo sobre que le entregó la autoridad de mesa antes de ingresar al cuarto oscuro, como indican los artículos 93 y 94 del Código Electoral. Este control permite descubrir e interrumpir uno de los fraudes más grandes y habituales como es el voto cadena. En caso de descubrir o sospechar que no es el sobre que le fue entregado antes de ingresar al cuarto oscuro, se le explica al elector, se rompe ese sobre y se le permite votar nuevamente y se vuelve a constatar las firmas antes de ingresar el voto a la urna. Si el elector es un integrante del comando electoral empadronado en el padrón del presidente, puede votar, pero el sobre de votación debe colocarse en un segundo sobre identificado como voto del comando electoral y así ingresar a la urna. Si el elector tiene una discapacidad por la que necesita entrar al cuarto oscuro acompañado, se le ofrece entrar con el presidente de mesa, que puede ingresar al cuarto oscuro como acompañante de un elector discapacitado las veces que sea necesario. Si el elector prefiere entrar con un acompañante conocido, éste debe dejar sus datos registrados en el padrón del presidente de mesa al lado del registro del elector y sólo podrá ejercer la función de acompañante una sola vez. Si el elector discapacitado no puede llegar a su mesa de votación, debe votar en el COA, cuarto oscuro accesible, que se arma especialmente cerca de la puerta de acceso principal al establecimiento. En ese caso, la autoridad de mesa irá con la urna y un sobre firmado custodiado por los fiscales generales y un integrante de la fuerza de seguridad. Los fiscales de mesa se quedan cuidando la mesa, el cuarto oscuro y los materiales. Si un elector expresa a viva voz o a través de objetos su intención de voto, se deberá persuadirlo para que desista de esa actitud. Si persiste, se llamará a la fuerza de seguridad para que controle la situación. El fiscal debe controlar que el presidente de mesa haga firmar al elector una vez que votó en su padrón y le entregue el troquel correspondiente. El fiscal debe llevar el control de la cantidad de votantes, marcando con resaltador en su padrón a cada elector que votó e ir tachando en su hoja de palotes del número 1 al 350 la cantidad de votantes. Cada 10 votantes, el fiscal de mesa le avisa al presidente que debe hacerse la reposición de boletas y se llama a los fiscales generales de los distintos partidos políticos para que ingresen al cuarto oscuro. Nuestros fiscales generales repondrán boletas de la siguiente manera. Retiran todas las boletas del partido que hay en el cuarto oscuro guardándolas en una bolsa oscura y colocan un pilón de 20 boletas nuevas. Nuestro fiscal general sale último del cuarto oscuro y siempre mirando las boletas que acaba de reponer. Es importante recordar que el fiscal de mesa nunca abandona la mesa sin ser antes reemplazado por otro fiscal nuestro. Si es por un tiempo breve lo reemplaza a nuestro fiscal general, no se le habrá acta y no puede firmar sobres, pero sí realiza todas las demás actividades de control. Si es por un tiempo prolongado o porque terminó su turno lo reemplaza otro fiscal de mesa nuestro, se le habrá acta, puede firmar sobres y todas las funciones de fiscalización. Recuerden, la autoridad de mesa no se puede llevar la urna al baño. Continúa el suplente si hubiera o se llama a la fuerza de seguridad para que custodie la urna junto con los fiscales de mesa hasta que regrese. A las 18 horas se cierra la votación y entre todos los fiscales de la mesa y la autoridad cuentan en sus padrones y hoja de palotes cuántos electores fueron a votar. Luego ordenan el cuarto oscuro para el escrutinio provisorio o conteo de votos sin dejar de custodiar la urna. Se dibuja el acta de escrutinio en el pizarrón o se pega la gigantografía. Un asistente que no sos vos escribirá los cómputos en ella. Los fiscales no pueden tocar la mesa del conteo. El presidente de mesa abre la urna, saca los sobres y muestra a los fiscales que la urna quedó vacía. Solo la autoridad de mesa manipula los sobres y saca de ellos las boletas de votación. Es importante recordar que contamos por categoría. En una elección legislativa votamos cuatro categorías y en una elección presidencial votamos cinco categorías. Los votos válidos se ubican sobre la mesa por partido político y por lista si es una elección paso. Los votos nulos se colocan en el sobre y se indica en él para qué categoría es nulo. Si no nos ponemos de acuerdo con la calificación de validez o nulidad que le da el presidente a un voto podemos recurrirlo. Completamos el formulario donde asentamos nuestra posición y se introduce junto a la boleta en cuestión en un sobre donde se indica la categoría que es recurrida. Los votos blancos los contamos al final por diferencia entre la cantidad de sobres y el total de votos por categoría. Los sobres dobles de identidad impugnada y del comando electoral no se abren y se cuentan para todas las categorías. Las boletas contadas y sobres vacíos van a la urna. Los votos nulos una vez contados van a la urna. Y los votos que resuelve la justicia electoral como los recurridos los de identidad impugnada y los del comando electoral van al bolsín. Todos los documentos del escrutinio provisorio deben tener el número de mesa número de circuito cantidad de electores cantidad de sobres y su diferencia y se completan siempre con tres cifras. Los fiscales completan el certificado de escrutinio que harán firmar por la autoridad de mesa y por al menos un fiscal de otro partido político. La autoridad de mesa completa dos actas de escrutinio una va a la urna y otra al bolsín y un telegrama que entrega al personal del correo junto con el bolsín y la urna cerrada con faja firmada. El fiscal firma los documentos de la autoridad si están exactamente iguales a su certificado y les saca fotos. El fiscal firma los certificados de otros fiscales si están exactamente iguales a su certificado en cantidades y con tres cifras. El fiscal le entrega el certificado de escrutinio a su fiscal general escribiendo sus datos y número de celular en el dorso. Una vez finalizado el escrutinio provisorio de cada mesa debemos llevar adelante la tercera fiscalización la fiscalización de datos sumamente importante y que consiste en hacer respetar y ejercer el derecho que nos otorga a los fiscales el artículo 106 del código electoral para custodiar las urnas la documentación y fiscalizar la carga de los telegramas de escrutinio a la base de datos nacional electoral que hace el personal del correo ya sea por escáner en la misma escuela como se hizo en 2019 o en las sedes del correo asignadas para tal fin en cada localidad. La fiscalización de datos la llevan adelante nuestros mejores fiscales generales los de mayor experiencia y firmeza dos fiscales generales por escuela acompañarán al personal del correo que traslada las urnas y documentación desde la escuela a la sede y otros dos fiscales generales estarán ya ubicados en cada sede del correo asignada para la carga de telegramas en tu localidad. Es importantísimo y trascendental para la transparencia de la elección que nuestros fiscales generales fiscalicen rigurosamente la carga o escaneo de los datos de cada telegrama y en el orden que llegan. 48 horas después del día de la elección comienza el escrutinio definitivo que se hace por turno y por localidad en la capital de cada provincia. El partido político de cada localidad concurrirá a la cita con un grupo reducido de fiscales y todos los certificados de escrutinio confeccionados por todos sus fiscales el día de la elección. En el escrutinio definitivo se compara por cada mesa el telegrama que completó la autoridad de mesa y el certificado que completó nuestro fiscal de mesa pudiendo así detectar diferencias. Es recién en el escrutinio definitivo donde se puede comprobar la labor fundamental que ejerce el fiscal. Si no hay un fiscal no existe el certificado de esa mesa por lo tanto se tomará como única verdad el documento completado por la autoridad de mesa. Por todo lo que compartimos y aprendimos en este curso de capacitación nacional de fiscales es que estamos convencidos y orgullosos de que somos los fiscales activos los verdaderos guardianes y defensores de nuestra república y la democracia somos somos los fiscales activos los patriotas del siglo XXI que decidimos juntos defender a nuestra patria de la mafia y el populismo para poder ser libres y construir en paz la Argentina próspera que soñamos vamos argentinos que si se puede de la lluvia de de